A veces cuando nosotros no tenemos bien trazados los sueños, empezamos a titubear. Cuando nosotros nos enfocamos en algo, cuando nosotros empezamos con todas las fuerzas, con todas esas ganas de poder hacer lo que nosotros estamos buscando, lo que nosotros queremos hacer. Al principio todo empieza de la mejor forma, todo es color de rosa, ves que todas las personas están ahí para apoyarte, todas esas personas que tú consideras que son tus amigos, ahí están. Pero más en cambio cuando empiezas a recorrer el caminar, te vas a dar cuenta que muchas de las personas que al principio tú considerabas que eran tus amigos, poco a poco se empiezan a retirar. Tú empiezas a sentirte cada vez más solo en el caminar que tú empiezas a emprender. Y por qué pasa muchas de las veces esto, porque hay muchas personas que todavía no han entendido que el emprender, que el de conseguir tus sueños cuesta. Muchas de las veces tú te vas a dar cuenta que empiezas a titubear, que empiezas a tambalearte en lo que tú estás haciendo. ¿Por qué te digo esto querido amigo? Mira, porque cuando nosotros no estamos muy bien convencidos lo que estamos haciendo, va a llegar una persona y te dirá, ¿sabes qué? Lo que yo estoy haciendo, mi negocio, tal vez mis proyectos, son mucho mejores de lo que tú estás haciendo. Te va a tratar tal vez de convencer, te va a decir que te unas a su equipo, que hagas ese proyecto porque es mucho mejor. Si tú no tienes trazado muy bien el camino del punto A hacia el punto B, tú fácilmente te vas a convencer que lo que tú estás haciendo no vale la pena. ¿Por qué crees que hay muchas personas que han empezado sueños y no la han concluido? ¿Será porque muchas de las veces no tienen bien trazadas? Yo no sé tú lo que estás haciendo el día de hoy. Tal vez tú tienes un proyecto grande, tal vez tú sueñas con muchas cosas para poder lograr. Así como muchos de los jóvenes que algunas veces yo he platicado, me han dicho es que yo quiero hacer esto, quiero tal cosa, quiero conseguir todo lo que yo estoy haciendo. Pero más sin embargo, a veces no tenemos la capacidad suficiente para tener esta convicción de llegar a donde nosotros queremos. Querido amigo, en este pequeño video quiero hacerte reflexionar que trazar muy bien los sueños es demasiado importante. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente tú estás buscando? Si tú no sabes qué es lo que quieres, difícilmente tú vas a poder lograr lo que estás buscando. Porque simplemente no has definido muy bien tu sueño. Todavía no sabes a dónde caminas. Cuando tú te paras en un lugar y tú ves muchísimos caminos, te vas a dar cuenta que un camino es un poco espinoso. El otro camino tal vez tiene algunas piedras. O tal vez tú vas a ver un camino que está muy bien trazada, no tiene ni piedras, ni espinas, ni nada. Y en ese momento te vas a dar cuenta que ese camino es mejor. Empiezas a caminar muy contento, muy tranquilo, porque verdaderamente estás convencido que ese camino es mejor. Si tú te desenfocas, déjame decirte que es ahí donde se han matado muchos sueños. Porque nosotros queremos caminar el camino que está al lado. Muchas veces nosotros buscamos resultados en otros lugares. Por ejemplo, una vez yo estaba navegando en internet, entré al Facebook y vi una imagen que me pareció muy interesante. Te lo voy a presentar por aquí. Velo. Y ahí en esa imagen te vas a dar cuenta que a veces nosotros por enfocarnos en las cosas de los demás, nos desenfocamos en lo que estamos haciendo. Si tú empiezas a buscar, empiezas a ver los resultados de otras personas que ellos ya están obteniendo, que en tu caminar todavía tú no lo consigues, difícilmente tú vas a encontrar el tuyo. Difícilmente tú vas a encontrar esa mina de oro que tú estás buscando. Tal vez te falta poco para que tú llegues a ese resultado y tú decides enfocarte en otra cosa. Por eso es que hoy, querido amigo, muchas gracias por estar viendo este video, porque es muy importante que nosotros nos enfoquemos y verdaderamente busquemos un sueño que nos apasione. Que cada día que nosotros despertemos, recordemos ese sueño y lo tengamos muy bien presente, que es lo que nosotros nos va a llevar algún día en lo que nosotros estamos buscando. Lo que es persistir, perseverar, lo que algún día tú te lo planteaste, a perseverar, a perseverar. Algunas veces yo he platicado con algunas personas que afortunadamente me han sacado de esta duda, porque también tenía muchas dudas acerca de esto. Yo me hacía muchas preguntas del por qué solamente el 5%, un bajo porcentaje de la población tiene dinero. Algunos pocos tienen lo que otros no tienen. De lo que no entendemos es que es por la persona, es por la convicción y la perseverancia de la persona. ¿Por qué crees que muy pocos llegan a un cierto lugar, a una cierta meta? ¿Por qué muy pocos lo hacen? ¿Te has preguntado por qué muy pocas personas, así como yo me le preguntaba, qué tienen ellos? ¿A poco ellos tienen cualidades diferentes a los de nosotros? ¿Ellos son más inteligentes, son más capaces o por qué? Yo estoy totalmente convencido que la única fórmula que existe en ellos es la perseverancia, la persistencia, el estar allí aunque no veas resultados. Porque todas las personas que algún día comenzaron algo y persisten a pesar de que no ven resultados, tarde o temprano, no sé si tú crees en Dios o en la vida, te lo va a recompensar, porque tú estás trabajando en algo y todo tiene su recompensa. La persona que siembra una fruta, tal vez a alguna planta, algún día esa persona va a cosechar, porque simplemente ya le trabajó, ya estuvo enfocado en un cierto trabajo. Lo que yo te invito querido amigo, hoy así como amigos, luchemos. Aunque no veamos resultados, tarde o temprano va a generar estos frutos que algún día nosotros los soñamos. Por eso es muy importante la perseverancia como Thomas Alva Edison. Una vez su familia le dijo que él estaba loco, que por qué está haciendo eso, que eso no sirve, que eso es imposible. Se sentaba en la mesa, sacaba todo su herramienta, empezaba a armar, empezaba a formular sus investigaciones. Se demoraba demasiado tiempo. Llegó un tiempo cuando su hijo le dijeron, sabes qué papá, tú estás loco, ya estás demasiado metido en tus sueños, que ya no vives en la realidad. Y sí, queridos amigos, hoy te invito a que no vivas en la realidad, porque la realidad siempre va a ser lo mismo. Las personas que han creado maravillas mundiales es porque ellos estaban en su sueño, en su imaginación. La persona que es capaz de llevar la imaginación a la realidad siempre va a ser algo extraordinario. Así como Thomas Alva Edison y un montón de personajes que tú puedes buscar en YouTube, en Internet, la única cualidad que ellos tuvieron similar es la persistencia, la perseverancia y el de estar enfocado siempre en ese proyecto y no titubear en otros proyectos que tal vez se vean mucho más extraordinarios o más brillantes. Así que querido amigo, te doy las gracias por haber permanecido hasta este último minuto de este video. Te pido que lo compartas si es que es de tu agrado.